¿A espiar bien? O está difícil, ¿no? La verdad. ¿Qué? ¿Espiar, no? No, no más. Estar al tanto del tiro. El día de hoy, en la casa de los famosos, Romé descubre las pantallas y las tablets para poder acceder a las cámaras, donde éstas tienen una pequeña vista previa de las cámaras que hay en la casa. Y bueno, Romé menciona que qué malas fotos tienen algunos, donde se da cuenta que evidentemente producción abusó del Photoshop para hacer las fotografías y por ende, algunos ni siquiera se parecen. El caso de Sophie. Lupillo Rivera analiza la situación y menciona que es cierto que Tali no se parece a su fotografía. Además de esto, se da cuenta Romé del tiempo, que son 3 minutos, y recuerda que ellos pueden pausar en el momento que quieran, cuando estén iniciando las cámaras, pero con un límite de 3 minutos. Además de esto, le pregunta Romé a Lupillo, pues, ¿cómo lo hacían para espiar en el momento adecuado? Él menciona que, pues, hay que estar viendo, evidentemente, cuando unos van hacia otros. ¿Cómo sucedió cuando Fernando fue a hacer reunión en el cuarto juego? Pues ven que todos se juntan en un solo cuarto. En ese momento Lupillo aprovechó y subió rápido las escaleras con Tali. Y descubrió todo por qué personas iban y mencionaba que Tali tenía un perfecto time para saber en qué momento. Y literalmente hemos visto a Lupillo descubrir todo eso. Lo hace demasiado analista. Y hemos visto cómo lo que fue Divaza, Ariana, desaprovecharon su momento y de igual forma Bebeshita y Robby, que no tuvieron nada. La única persona que ha concordado, pues, muy bien, ha sido Lupillo junto a Tali. Y, pues, cuando él estuvo solo, se esperaba a que Sophie se bajara y era el momento adecuado de espiar. Bueno, evidentemente, con ayuda de Romé, van a descubrir muchas cosas, porque él también es muy analista y va a querer, pues, obtener información directa. Pero como él menciona, lo que ellos están haciendo mal es que no tienen una historia propia y en el cuarto tierra cada uno de ellos tiene una historia que contar para el público. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. Nos veremos en un próximo video.